El decreto 07 del 24 de agosto del 2015 que prohíbe el parrillero después de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana aún sigue en vigencia, pero aún algunos no lo cumplen y se han visto sancionados. Desde que entró en vigencia el decreto se han sancionado más o menos 20 conductores cuya sanción es 15 salarios mínimos diarios legales vigentes y la inmovilización del vehículo. Esta norma que se ha establecido es benévola en algunas circunstancias, ya que tiene algunos casos permitidos en los que el pasajero hombre y mujer se pueden movilizar siempre y cuando sea reportado a las autoridades. Entonces quien necesite transportarse en ese horario con parrillero puede acercarse acá a las oficinas de la Secretaría de Tránsito y se le estará otorgando el respectivo permiso previo a certificación de que realmente lo necesitan. Esta norma que se adoptó como medida de orden público se mantendrá hasta nueva orden y más aún en los próximos comicios electorales. De igual manera, como pueden ver, nos han llegado refuerzos de la policía y en compañía de ellos se va a seguir aplicando el decreto, sobre todo ahora que estamos en época de elecciones, donde el orden público debe ser más sujeto de protección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!